Hola amigos y amigas, ¿cómo se encuentran? Aquí Javier Santolalla, doctor en física de partículas. Volviendo con una de estas secciones que yo creo que más éxito ha tenido en mi historia de youtuber. Recuerdo ya como hace 5 o 6 años que de repente se me ocurrió, oye, si hago exámenes a la gente, a gente popular, gente conocida, donde les truje el cerebro, donde les cueste dar con la respuesta correcta y que vean cómo se sufren esos exámenes, esos test que estamos todos tan acostumbrados. Y bueno, pues fue una serie súper exitosa que paré debido a mi ausencia en YouTube, pero ahora que volto a YouTube vuelvo con esta serie de test, pero además en un marco que yo creo que es espectacular, porque vamos a juntar la física con el deporte, en concreto con la Fórmula 1 y de la mano del Banco Santander. Es para mí un honor porque el deporte es una de mis grandes pasiones, la física es la otra gran pasión, nos podemos juntar en este formato tan especial, recuperando los test que tanto queremos, que a la gente tanto le gusta. Y en este caso lo hacemos, este vídeo, con motivo del Gran Premio de Monza en Italia, que ocurrió hace dos días. Así que preparaditos con preguntas calientes acerca de este Gran Premio que espero que hayan disfrutado todos esos fans, esos seguidores de la Fórmula 1. Sea seguidor de la Fórmula 1, sea seguidor de la física, lo vas a pasar bien. Porque además, como bien saben, en este formato tenemos invitados especiales, gente conocida y querida que van a responder estas preguntas lo mejor que puedan, van a sufrir este test en mis manos para ver cuánto saben de física, cuánto saben de Fórmula 1. Pues tenemos con nosotros aquí los primeros invitados de esta serie de vídeos, estos test sobre la física y la Fórmula 1 con el Banco Santander. Y tengo el honor de presentarles a Pablo Castellano y Marcos Plaza, que están con nosotros ya listos para este test. ¿Cómo están? Buenas, Pablo. Hola, Marcos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí estamos, nerviosos, como cuando íbamos a un examen al colectivo. ¿Han estado estudiando? ¿Cómo lo llevan? Bueno, nos han dicho alguna cosa, pero las preguntas básicas que creo que sabe todo el mundo. Hay algunas por ahí, seguro que nos van a dejar ahí con un poco cara sorprendidos. Pero bueno, ¿les gusta la Fórmula 1 o cómo lo llevan? A mí sí, a mí sí, sí me gusta, siempre me ha gustado. De hecho, tengo un car de competición, porque todo lo que es tema motor, motos y coches me encantan, pero la Fórmula 1 me flipa. ¿Súper? ¿A ti, Marcos? O sea, yo la he seguido, es verdad que ahora no la sigo mucho, pero he tenido épocas cuando empezó Fernando Alonso y demás, que ahí la seguí bastante. Pero bueno, más o menos. ¿Tiene un piloto favorito y eso? Ah, mi hija. ¿Tiene un piloto favorito? Claro, no tengo. O sea, al final seguí mucho a Fernando Alonso en su día y al final, pues, al final tira el país, ¿no? A mí me flipa, a mí, aunque no sea español, me flipa Verstappen. Obviamente, quiero que gane Carlos y que gane Fernando. Fernando me encanta y, sobre todo este año, me parece la leche, porque la gente se pensaba que estaba acabado, entre comillas. O sea, y me gusta, porque este año creo que ha callado alguna boca que otra, así que... Sí, ha estado súper bien. Pues vamos para allá. Básicamente, cualquiera de los dos puede responder la pregunta, pero veis cuál es, finalmente, la respuesta que toman como válida y vemos qué tal, ¿vale? Pues venga, empezamos con las primeras preguntas. Animo también a la audiencia a que responda, a que apunten por ahí a cierto no o no y que luego nos dé su resultado. Entonces, primera pregunta sería, ¿usa limpia para brisa los coches de Fórmula 1? Y tenemos como posibilidades la A, sí, la B, no, o la C, solo cuando llueve. Empezamos con una facilita, a ver, ¿cómo la ves esta? No, no, yo digo no rotundo. Marcos, no pruebas. Yo soy profesional de la Fórmula 1, pero esto creo que... Te imaginas, esta está facilita ahí, te imaginas con el limpio de parabrisas ahí, como bajo en la M30. Es asco, es asco. Pues la respuesta correcta es no, efectivamente han acertado. Un punto ahí, a celebrarlo. Digo que esta es la primera, que es facilita, facilita, así que iremos subiendo el nivel de dificultad. Pues vamos con la segunda pregunta. Todo el mundo está bien preparado para esas respuestas, a ver si las van pillando. ¿Cómo cambian de marcha los pilotos de Fórmula 1? Y tenemos tres respuestas posibles. La A es usando unas paletas que hay tras el volante, usando una palanca de cambios o con un pedal. ¿Cuál de estas tres es el método para cambiar de marchas? Con las levas, con las paletas. Bueno, opcional a las paletas, pero levas. Marcos también, ¿sí? ¿Los dos? Y la respuesta correcta es, efectivamente, esas paletas. Marcos, no me confies, ¿eh? Que veo que va a estar ahí, pasa ahí al rebufo. No me responde a mí primero. Pasa el rebufo ahí para... Hombre, que se deje para no controlar. Venga, vamos a hacer eso, la siguiente. Hasta la opinión primero. Pues efectivamente, sí, sí, son esas paletas que hay detrás del volante con las que se cambia la marcha de los coches, que pueden tener hasta ocho velocidades en los dos autos de Fórmula 1. Tercera pregunta, vamos a hacer un poquito el nivel de física. En este test va a haber tres preguntas de física que, si además de acertar, me dan la explicación física que hay detrás de esto, el concepto físico, les doy una estrellita, ¿vale? Para que no solamente tengan ese ocho, ese nueve, ese diez en la clasificación, sino además estrellitas para puntuar más con respecto a la física. La pregunta es, ¿cómo acepta la resistencia aerodinámica a la velocidad punta de un Fórmula 1? ¿Va? Marcos, te has dicho que contestabas tú, tío. A ver, espero que estuviera ahí estudiando aerodinámica el fin de semana. Las posibles recetas son, la resistencia aerodinámica ayuda a mejorar la aceleración del monoplaza, la A. La B, la resistencia aerodinámica se usa en el diseño del sistema de escape del coche. O la C, la resistencia aerodinámica se opone al movimiento del coche limitando su velocidad punta y afectando a la eficiencia del combustible. ¿Cómo lo ves, Marcos? Yo diría la A. Hostos, no sé por qué creo que es la C, pero tiene más pinta de ser la A. No sé, yo diría la A, pero es que tampoco, o sea, que no estoy, o sea, un poco por… Bueno, hasta como hemos dicho que la contestabas tú, nos basaremos en lo que digas tú. Yo creo que es la C, pero… Pues tenemos que decir o la A o la C, o sea, somos un equipo. Decide tú que has dicho que contestabas tú. Un trabajo de clase esto, de trabajo de grupo. Venga, Markeli. No sé, venga, dime tú, ¿qué digo? Digo la A, ¿no? Yo he dicho la A. Yo creo que es la C, pero como contestabas tú, vamos a guiarnos por lo que has dicho tú. Venga, C, adelante. ¿Qué digo? La A, venga, yo voy a decir la A, que es lo que he dicho al principio. Venga, la A. Y la respuesta correcta es la C. La C, es la C. Lo sabía. Sí, no, eran bastante parecidas. Lo cierto es que puede dar lugar a cierta confusión, pero en efecto, el aire lo que hace es oponer resistencia al paso de cualquier movimiento, de cualquier objeto que se mueva, ya sea una persona, un avión, un coche. Y la resistencia aerodinámica es ese diseño del auto para hacer que esa resistencia, ese frenado que hace el aire, sea lo menos posible y perjudique menos el movimiento. Como decía la respuesta, el C limita su velocidad punta y afecta la eficiencia del combustible, porque cuanto menor sea la resistencia aerodinámica, mejor se va a mover el auto en este mar de aire que nos rodea. Bueno, 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 van dos acertadas de tres, así que va bien, pero ya ven que las de física están más complicadas. Vamos con la siguiente, cuarta pregunta. ¿Qué les ocurre a los neumáticos de un Fórmula 1 cuando se calientan? Esta también es de física, a ver si también explicamos por qué es. Las respuestas posibles, se vuelven más lentos, la B proporcionan mejor agarre o la C se desinfla. ¿Qué ocurre cuando se desinfla? La B, la B, la B, la B sin duda. ¿Están de acuerdo, Marcos? Sí, como que hagan más, al final por eso también. Antes de las carreras los calientan de una forma artificial con las mantas. Y luego en la vuelta de calentamiento siempre van haciendo zig-zag y tal para calentar. Eso es para que tenga más agarre a la superficie, o sea, en este caso al asfalto. Y la respuesta correcta es... Efectivamente, efectivamente, aumenta ese agarre del coche que hace que cuanto más mejoren las curvas y por eso precisamente calientan las ruedas antes de empezar, como decían. Así que, correcto, correcto. ¿Tres de cuatro? Bueno, ¿cómo lo están viendo de momento? Bien, bien. Me da rabia la otra, me da rabia. No tenés que contestar a ti, Marqueles. Pero va bien, y ahí la audiencia que siga ahí participando, a ver si consiguen superar a los invitados de hoy, a Pablo de Marcos. Siguiente pregunta, la quinta. Vamos ya a un poquito de historia, o historia de la Fórmula 1. Saben que estamos con este premio de Monza del otro día y con este premio en la cabeza, les quiero preguntar, ¿qué equipo ostenta el récord de victorias en este gran premio, el gran premio de Monza? A, McLaren, B, Red Bull y C, Ferrari. ¿Y se adivinan cuántas? Ya les doy el superpremio. Pues yo te digo que, yo sé, esta pregunta sí que me la sé yo y me la sé por Carlos Sainz. Ferrari, y creo, si no estoy mal, 19. Yo no me sé el número. Marcos, ¿qué opinas? O sea, sé que es la C, pero el número, no te voy a decir un número porque voy a fallarlo. O sea, me creo a Pablo perfectamente. 19, 20, no sé por ahí, pero bueno. Y la respuesta correcta es Ferrari, efectivamente, han acertado. Así que, punto más, ¿qué van? 4 de 5, ¿no? 4 de 5. 4 de 5, esta la tenías también ahí. Pablo, 19. Pablo, 19 o 20. Son al final 20 victorias, así que casi, casi acertas el número. No, no, he dicho 19 o 20, eh. No, y qué dicho, digo, yo dije igual. O sea, 19, 20, pero no lo sabía. Yo en verdad lo he dicho. O sea, si te digo 19 o 30, dices, hay un abanico muy grande. Perfecto, vamos con la sexta pregunta. Volvemos a la física, a ver qué tal se lo da en este caso. ¿Cómo influye el concepto de relación potencia-peso en el rendimiento de un Fórmula 1? Relación potencia-peso en el rendimiento de un Fórmula 1, va. Respuestas posibles. La A, la relación potencia-peso contribuye a mejorar el comportamiento en pista del coche. B, una mayor relación potencia-peso suele traducirse en una mejor aceleración y velocidad punta. Y respuesta C, la relación potencia-peso se usa en el diseño del sistema de escape del coche. ¿Qué opinan aquí? Yo creo que es la B. La B, yo también creo que es la B. A ver, ¿me puedes leer la primera respuesta? La primera, la A, ¿cuál es? La relación potencia-peso contribuye a mejorar el comportamiento en pista del coche. Y la B era... ¿Qué potencia-peso al final? Una mayor relación potencia-peso suele traducirse en una mejor aceleración y velocidad punta. Yo creo que al final es eso. Yo creo que es la B. Yo creo que es la B. La B, al final es la... Las dos podrían ser por válidas, pero la B, venga. Bajo la B. Yo diría la B también, yo diría la B, seguro. Y la respuesta correcta es la B, y sí, estoy de acuerdo. Las dos tienen pinta de correctas, pero la B es más precisa. O sea, realmente... Bueno, ¿saben lo que pueden definir? La relación potencia-peso, ¿se atreven? Yo ya meterme en esos términos que igual la lío petarda. Sí, sí, pongan los comentarios acerca de qué opinan de esta respuesta. Pero la relación potencia-peso se aplica a los motores y fuentes de energía móviles para realizar una comparación entre el diseño de un tipo de vehículo y otro. Y la idea es que más potencia, pues mejor. Y el peso, pues, es como una resistencia a la aceleración. Así que, bueno, también juega ese papel ahí en la dinámica del coche. Acierto, así que en cuanto vamos, estamos ya con la séptima pregunta. Han fallado una, así que llevan seis aciertos. Enhorabuena. Vamos a por el sobresaliente, ¿no? Yo creo que no he sacado sobresaliente nunca. O sea, que puede ser la primera vez. En 36 años. Me va apuntando para ser excelente. Siguiente pregunta. Esta es la séptima. ¿Qué función desempeña el concepto de momento angular en la estabilidad de un Fórmula 1 durante el paso por una curva a gran velocidad? ¿El momento angular sirve para incrementar la velocidad del coche? Sería la A. ¿B. El momento angular se usa en el diseño del sistema de escape del coche? Sería la B. ¿O la C. El momento angular puede influir en el modo en el que el monoplaza vira y se equilibra en las curvas a alta velocidad? ¿La C? ¿Los dos? Yo creo que sí. Y la respuesta correcta es la C. Están on fire, ¿eh? No sé qué tenéis con el escape trasero que lo metéis ahí en todas. Lo metéis en todas las preguntas. En alguna va a caer. En alguna va a identificar esa respuesta. ¿Alguna explicación que pueden dar? ¿Se atreven? ¿O por qué han elegido esa en particular? Para mí es la que más lógica tiene en base a la pregunta. O sea, un poco pues al final es que no sé cómo explicarlo, pero para mí es la que más lógica tiene. Las otras no me cuadraban para nada. El momento angular es básicamente la capacidad de giro que tiene un coche o cualquier otro sistema físico. Está relacionado con, de alguna forma, la energía de giro. Y bueno, pues es algo que se tiene que tener muy en cuenta a la hora de tomar una curva, sobre todo para que el coche no derrape y deslice y se vaya a la curva. Así que cualquier sistema que tome una curva, el momento angular es fundamental para entender la dinámica de giro. Y correcto, así que ya van 7 de... A ver, que tengo un cacao yo en la mente. Vamos a poner pregunta 8. Así que han hecho 7 preguntas, llevan 6 acertadas. No, 7. ¿Han hecho 7? Hemos hecho 7. Hemos hecho 8 preguntas y vamos a hacer 7 acertadas. Vamos a por la octava pregunta. Ah, vamos a por la octava. No me quites, que quiero llegar a sobresalir. Estaba ahí revisando hasta el último detalle. No, es que antes lo dije mal. Vamos con la octava pregunta. Es decir, si se han hecho 7, han fallado 1, llevan 6 acertadas. Venga. Vamos con una técnica sobre la Fórmula 1. Creo que van a acertar. ¿Qué significan las siglas DRS en Fórmula 1? La respuesta es posible. Es lo que es y te puedo explicar además para ese funcionamiento. Lea las respuestas, perdona que te he cortado. Respuesta A, Drag Reduction System o sistema de reducción de carga. B, Dynamic Race Speed o velocidad de carrera dinámica. O Downforce Regulation System, sistema de regulación de la carga aerodinámica. Aquí no hay nada de escape. ¿Se han fijado? La A, la A. No, la A, es la A, es la A. ¿La A? Sí. Pues la respuesta correcta es efectivamente la A y hay esa explicación. A ver, Pablo. Esto, en la nueva normativa que han puesto, lo pueden utilizar los pilotos cuando están a menos de un segundo, el que va detrás de este caso, pues el segundo, el primero, para que es un sistema que tiene el alerón, que lo abren para poder ganar esa, como más velocidad, pueden coger más velocidad a punto, porque no tienen, lo que hemos hablado antes de la resistencia aerodinámica, hace que no frene tanto el coche. Entonces, es que al menos de un segundo, pues tiene la posibilidad de poder abrir eso y aparte en determinados puntos de la pista, no siempre que quieran. En efecto, sí. Además, se usa para, principalmente para adelantamientos, como decías. Adelantar, para los adelantamientos. Y se ha hecho muy habitual a partir de 2011 en Fórmula 1. Así que es un sistema que lleva ya unos años ahí funcionando. Bien, pues van, ahora sí, ahora sí, van 7 de 8, ¿no? ¿Correcto? Sí. Que yo, para algunos que soy matemática, como me equivoco en esa cosa. Bueno, ya van por el notable. Vamos con una pregunta, vamos con una pregunta de historia, porque también tenemos historia aquí. Aprovechando que fue el gran premio de Mons el otro día, vamos a ver un poco de historia de Italia. Con la pregunta novena, a ver, ¿qué tal la historia en el colegio? ¿Cómo les iba? Como llevaba chuletas bien. Bueno, voy a rezar que no tienen chuletas hoy, ¿vale? Voy a... No, no, no. No, no, no. Estamos libres. Limpios, ¿no? Estamos limpios. Limpios, limpios. A ver, Italia, ¿saben qué fue una de las civilizaciones más importantes del mundo con el Imperio Romano? Que luego cayó. ¿En qué año cayó el Imperio Romano? Sería en el año 511, después de Cristo, la A. En el 476, después de Cristo, la B. O en el 608, después de Cristo, la C. ¿Cuál de estas tres creen que es correcta? Ah, Pablo, te la tienes que saber. ¿La sabes tú? Me la voy a decir la C, pero literal no me la sé. Y Marcos, ¿puedes un apoyo ahí? Pues un equipo, yo me voy a la C también. Si tuviese a Alvarito Vázquez seguro que me hubiese contestado. No, no, claro. O sea, es que a Alvarito Vázquez lo que pasó ese día. Bueno, pues la respuesta correcta es la B. La B, la B en el 476, después de Cristo. Por lo menos se considera desde el punto de vista histórico ese año. Es verdad que el Imperio Romano se dividió en dos, de Occidente y de Oriente. El de Occidente mantenía su sede en Roma, mientras que el de Oriente tenía su sede en Constantinopla. Y sí, cayó el de Occidente. Entonces se considera que el Imperio Romano de Occidente cayó, pero el de Oriente, con sede en Constantinopla, duró hasta 1453. Ese año, el 476, es el que Odoacro, que era un bárbaro, es el primer emperador, o sea, emperador de este imperio, o sea, ser rey de esa región. Así que, segundo fallo, pero bueno, vamos con la décima pregunta. Van para el 8, si aciertan esta. Van para el 8, venga, venga. ¿Cuántas preguntas son? Son 10, ya hemos, como digo, 9, esta es la décima. Esta es la última ya. 7 acertadas. O sea, se quedan entre el 7 y el 8. Si aciertan van para el 8. Y en esta tengo una sorpresa, porque además tenemos a un invitado especial que nos va a completar la respuesta, ¿vale? Porque es una respuesta técnica. Y tenemos invitado especial que ahora les presento y encima vamos a tener el lujo de escucharle detallando la respuesta correcta. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Por qué los coches de Fórmula 1 usan neumáticos lisos en seco? Tenemos dos tipos de neumáticos, ¿no? ¿Por qué usan en seco liso? Las posibilidades son A, porque proporciona la máxima superficie de contacto posible con el asfalto. La B, porque son más rápidos de colocar. O la C, porque mejora el aspecto, que da más cookies, más bonitas. ¡Ah, la A! ¿Seguro que no quieren la C? Si fuese yo el ingeniero, seguramente lo haría por la C, pero... ¿Por la C? Es igual que es un más bonito. Es la A, seguro. ¡Ah, la A! Le ponemos algo bonito a la red, ponemos el escudo. Sí, claro, claro. Es como que el que se hace el coche y le tiene que poner unas llantas que estén chulas. Las llantas lo hacen todo, pues esto es igual. Pues la respecta correcta es la A, en efecto, porque proporciona la máxima superficie de contacto posible con el asfalto. ¿Se atreven a dar una respuesta por una estrellita de física? ¿A por qué? Ahora escucharemos al invitado especial, pero ¿se atreven a lanzar una hipótesis? Pues yo creo que es por... No, no te sabría decir. Tienen carnet de conducir. Hay más contactos al final. Hay más masa que está más en contacto con la superficie. Por eso los de agua, en este caso, van con las rajas. Hablando así. Las rayas. Así para que tenga ese vacío y agarre más el neumático. También, igual con el agua. Es una respuesta muy interesante y es cierto lo que dicen, pero vamos a escuchar la respuesta de un profesional, un técnico de la materia, que nos va a dar una respuesta completa. Tenemos el lujo y el honor de contar con Albert Fàbrega, que seguro que los apasionados del motor ya lo conocen. Él es un mecánico de competición de automovilismo, reportero y presentador de televisión, que ha formado parte de la Fórmula 1 como mecánico en la escudería Super Aguri y como jefe de mecánicos en la escudería española HRT. Bueno, además seguramente lo conocen no solamente por televisión, sino por Instagram o en TikTok, que siempre hace vídeos explicando cosas técnicas. Lo conocen ustedes, ¿verdad? Sí. Albert. Pues lo tenemos aquí con nosotros para dar la respuesta. Así que, Albert, nos puedes dar un poquito más de información sobre la figura, ese dibujo de las ruedas. ¿Por qué se usan lisos cuando el suelo está seco? Hola, Javier. ¿Qué tal, Pablo? Marcos, también está por ahí. Bueno, espero que lo estéis pasando muy bien y veo que habéis acertado muchas preguntas. Si tenéis un montón de puntos, estrellitas, ahí está. Sí, señor, buen conocimiento. No creo que hayáis sufrido mucho porque os he visto muy preparados. Pero bueno, lo importante es que hayáis aprendido muchísimo sobre la ciencia que hay detrás de la Fórmula 1, que no es magia. Muchas cosas, casi todo es ciencia. Alguna cosa de magia. Pero bueno, vamos con la respuesta correcta a esa décima y última pregunta. El por qué los coches de Fórmula 1 usan neumáticos lisos en condiciones de seco. Pues muy fácil. Yo creo que ya lo habéis dicho vosotros. La razón por la cual se utilizan estos neumáticos es porque tienen más agarre. Sí, señor, más adherencia. Y es que cuanta más superficie de contacto hay entre el neumático y el asfalto, hay mayor huella. Y esa mayor huella de contacto es la que genera más grip, más adherencia. Y eso les permite a los pilotos tener mayor velocidad, mayor paso por curva, así como también una mayor tracción y una mejor frenada. En definitiva, más velocidad en el vuelta a vuelta. Eso siempre en condiciones de seco, porque si empieza a llover, ya lo hemos visto en estas carreras de esta temporada, los neumáticos no son capaces de evacuar esa película de agua que se forma entre el neumático y el asfalto. Y aquaplaning, perdemos la adherencia y ahí trompo y salida de pista. Esto también nos pasarían los coches de calle. Si fuéramos con neumáticos lisos tendríamos más agarre. Lo que pasa es que no tenemos ahí la posibilidad de hacer un pit stop rápido en cualquier momento para poner neumáticos con surcos. Por tanto, vamos con estos neumáticos ya con surcos, porque si nos pone a llover en medio de la autopista no podemos parar y cambiarnos. Bueno, me hubiera gustado estar hoy en directo con vosotros para daros la explicación, pero la agenda de este Gran Premio de Italia, ya sabéis que la Fórmula 1 nos hace ir de un lado para otro y no nos permite. Sí, además tengo que analizar todo lo que ha sucedido, que son muchísimas cosas y muchísima información, pero queda pendiente. Espero que nos encontremos pronto de nuevo para ver toda esa ciencia que hay detrás de este fantástico deporte que tanto nos hace disfrutar y que lo tengamos ahí en el Santander Lapsero. Yo estoy apuntado. Vosotros también, ¿no? Que les ha parecido increíble, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, estará mucho de... Yo recuerdo con el que ha reconocido que lo del aquaplaning, ¿no? Es el que ponían las ranuras para que el agua pase y no deslices. Entonces, si no llueve, pues no tiene sentido usar esas ranuras porque reducen precisamente esa superficie de contacto, como bien decían. Yo creo que también nos merecemos esa estrellita porque la explicación ha sido muy técnica de tal, pero hay que darla. No, no, ha sido correcta, ha sido fiel a los conceptos de la física, así que la tienes. Y con esto terminamos. ¿Qué les ha parecido el test? ¿Cómo se han visto? Muy bien, ¿eh? Me da rabia que la primera que hemos fallado, Pablo tenía claro que era la C. La arrastraste hacia el mal. Bueno, él tenía la bazooka para contestar esa respuesta. Y tampoco, yo quería que era esa, pero no la tenía al 100%, la tenía al 90%. Eran muy parecidas, pasaba como la otra, que eran muy parecidas, pero tenía más técnica y ya va a ser ese punto. Pues un 8 sobre 10, van puesto un nivel súper alto para los índices invitados, va a haber en total 4 invitados, así que a ver si les superan, de momento son los líderes de la clasificación. Bien. Enhorabuena. Así que... Oye, pero a nosotros que se preparen, también hay que meterles un poquito de historia como a nosotros, ¿eh? Claro, claro, claro. Ahí va a haber de todo y sí, 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 yo soy un profesor duro, ¿eh? Vas a haberme elegido rentas allá a buscar, a pillar. Bien, 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 bien. Bueno, pues me despido de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo y Marcos. Y a ver si consiguen superarles. Y a la gente que nos está viendo, pues nada, les deseo que hayan tenido una apuntación alta. Pónganlo aquí, aquí abajo el resultado que han tenido. Que pongan muchos comentarios, muchos, muchos. Muchos, sí, sí, comentar, comentar, ¿qué quiere? Bueno, muchas gracias. Hasta pronto, Pablo. Muchas gracias. Gracias por todo. Y nos vemos. Venga, chicos. Adiós. Chao, chao, chao. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado este vídeo, espero que hayan participado, que se enganchen aquí a Santander Lapsero, que participen y espero que alguno de los hijos de nieto que está viendo esto sea el ganador de estos grandes premios que vayan a enviar y me van a dar a mí. Espero que si van ahí al premio exclusivo este de Abu Dhabi, a la zona VIP, se saquen un buen selfie y me etiqueten porque seré parte de esa experiencia y, bueno, pues espero que alguno de ustedes lo haya conseguido. Mientras, les espero aquí hasta la siguiente edición. Tendremos nuevos invitados, un nuevo concurso y veremos si consiguen superar esta buena nota que han obtenido este dúo de Marcos y Pablo. Bueno, pues eso, que compartas, que des al like y que participes comentando con tu puntuación a ver si superaste estos 8 sobre 10. Y nos vemos aquí en este canal próximamente para la segunda edición. Comparte y participa porque con todo esto conseguimos que haya más ediciones de Fórmula 1, de Fórmula 1 y física, que es lo que más nos gusta. Nos vemos en la siguiente, estate atento porque se vienen preguntas espectaculares, respuestas espectaculares y mucho conocimiento. Un abrazo y hasta pronto, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!